Ya, estamos grabaderas ya. ¿Qué es lo que? Esto es King of Music Records, el archivo de los mineros. ¿Ves qué es lo que? No bulto, el asesino sin lentes, el bleque, ve que de los gambinos, ve que es lo que? Dame la cámara a esta gente que esta gente siendo los mineros. Yo no canto por cantar, yo canto pa' mí y pa'l que le gusta el rap. Otra mentalidad, distinto a lo demás. Estoy harto de la encángel y su bla bla bla. El lápiz empezó a viajar y vaguero se va a buscar. Ay, hasta el super MC en el rap. Papi, cae, yo no canto por cantar, yo canto pa' mí y pa'l que le gusta el rap. Estoy harto de coñazos de esta gente que no hace na'. Mamá, venga, mamá, que ahora todo el mundo me quiere matar. Yo lo que quería es dejar de robar y por eso me puse pa' cantar rap. ¿Y cuáles son, mi hijo, los que te quieren matar? Hoy el lápiz, guariboba y un tal monkey black. Busca la vaina de tu abuelo que está por ahí guarda. Mamá, es que esa vaina siempre es para tu ciudad. Un tal de grasa, mi hijo, que eso se hizo pa' matar. O si no, jale y laigo y éntale a apuñalar. Que de ella que a la casa no me pueden venir a dar. Que tú ten el Darío que te dejaste a tirotear. Tienes que ser como tu abuelo, un viejo a ratatá. Fue la reencarnación de David cuando atan a golear. Búscame en medio fondo que hasta yo voy a pelear. Y la baja de los dientes que está en la babeta guarda. Y yo no canto por cantar. Yo canto pa' mí y pa'l que le guste el rap. Otra mentalidad distinto a lo demás. Estoy harto de la cángel y su bla, bla, bla. El lápiz que empezó a viajar y va que no se va a buscar. Y ahora el super MC en el rap va a picar. Aunque llevo un largo tiempo preso, preso. Aguantando este proceso. Mira, no he dejado de hacer rap. No he dejado de hacer rap. Por mis venas llevo sangre de guerrero. O será compadre porque soy carcelero. Bueno, hábleme de rap. Yo soy solo rap. Te lo juro por mamá. Que yo no robo más. Tú estás loco, mi hermanao. Y que volve pa' acá. Sin ningún mi arranía. Me tienen que matar. Hábleme de rap. Yo soy solo rap. Óigame, compadre, deme banda. A mí con eso he visto pila en pana mío salir por el suceso. Salen pa' la calle. Atrás de na'. La policía siempre lo suele matar. Por eso me quité. Porque le llegué. Que hay pila de gente con demás esperando que me maten. Me besa en mi café y con ese con mi cara. Un maldito poloche que diga. Ay, qué bueno era, por siempre lo recordaré. Por eso me quité. Le llegaste a que lo que. Por eso me quité. Le llegaste a que lo que. Y yo no canto por cantar. Yo canto pa' mí. Y pa'l que le guste el rap. Otra mentalidad. Distinto a lo demás. Estoy harto de la encangel. Y su bla bla bla. El rap que empezó a viajar. Y vaquero se va a buscar. Y hasta el super MC. En el rap va a picar. Y yo bleke, je, 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 je. Esto va a ser lo que hay que grabar. Me quedo de último. Tú estás loco. Este flow tiene un flow. Y en este de la victoria. Aquí es que sale tú esta maldita cotorra. Tú estás loco. El chacal. Asesino sin lente. Mi telero. Locozodí. W. W. Bobo. Esto es. Archivo los mineros perigüayos. Dale gotorato tu gente. Oye que lo que. Mira te voy a montar a pura. El temble que te lo asegura. Después de esto no habrá futura. Entro en improviso. Porque no me cotizo. Estoy harto de hacer sisa. Andando en calizo. Quítese del sol mi hermano. Que se me va a tostar. Porque después entonces y así. Va a estar feo. Va a salir en este video. Va a llorar para todos los reos. Va a nadie que hay chanceo. En esta vuelta para el meneo. Yo mismo el temblequeo. Soy quien le hace colodeo. Si. Su modo es poker compay. Pa que no me provoque. Tampoco haga cocote. Que este hilo es mío. Balsa de río. Si. Son impíos. Ah. Pa que el balza coño. Que yo no los pío. Esto si es mío. Sale de mi mente. Flow de un delincuente. Que se quitó de ese ambiente. Que en el radio se presente. Pa los palomos muertes. Yo no soy residente. Y tengo pila de gente. Que lo que conmigo compay. ¿Cuál es el exponente? Si. Soy el otro loco. Que salió del laberinto. Hay mucho conflicto. Del rap soy adicto. Así como vos. Lo era de la fui. ¿Cuál es el vencí? Que le den pa' mí. Se van a morir. Yo se lo advertí. Que por tu forma de vivir. Y por ser así. Tan pariguayo infeliz. Muchos iban a sufrir. Y ellos se creían. Que porque se lo advertía. Solamente eran fantasía. Se cumplían las profecías. Ahora día. ¿Quién diría? Que tengo fulla algansía. De cotorra está mi mente. Llena y nunca está vacía. En mi mente y en mi corazón. Fila de melancolía. Por todo lo que he sufrido. Por eso aquí metido. Ay. Se han jodido. Por el talento mío. Son muchos los raperos. Que tienen que decirme papá. Aunque tú creas que cotorra monstruo. Es la verdad. Sí. Yo tan claro. Y yo también estoy claro. Que cuando jalo y disparo. Casi a todos los he matado. Tú no ves que lo que. Y no soy libre de pecado. Aquí en la tierra también. Yo estoy atado. Sí. Encarcelado. Aprisionado. Por eso es que rapeo así. Desacatado. Son muchos los que se han virado. Y por eso es que lo han matado. Tú no le llegas a este flow dominicano. LM representa el archivo. Tú no ves que lo que conmigo. Soy lo más loco. De todos los locos. Dale luz. Aunque sea un poco. Que yo tanto quito de los cocos. ¿Quiénes son ustedes? Yo tampoco los conozco. A mi te quiero. Lo fusiló el sujeto. Deja que te mande. Ese co-co-lo neto. Tú la vas a matar. Si te manda ese molleto. Elemental palomo. En efecto. Lo más completo. En el aire dominicana. De tono como granada. Una vaina más bacana. Que el que hizo la vaina bacana. Mírame la cara. Soy familia de Osama. En esta vuelta te salvas. Nada más si tú mamas. ¿Y qué? Quiero fama. A mí tú no me la paras. Aquí la paras. La da la tora. Cuando disparas. Un terrorista. De la versión mara. Aquí en Ovenfield de juego. Es que tú nunca ganas. Se le acaban la ley. Es que lo pego. Ya. De la versión mara. 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 De la versión mara.